¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube Para los que no me conocen, mi nombre es Verikiller Y si eres nuevo por acá por el canal, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Y vengo yo y te regalo a ti Esta pasta usada, pero le queda todavía Como para que tú hagas la discoma de la noche Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Hoy te traigo el video que tú andas buscando Sí, ese mismo video que tú quieres ver Aquí mismo lo vas a ver Sí, el video de la chica con el hielo La chica de pelo amarillo De cualquier forma que tú la estés buscando en YouTube Para poder ver ese video Ella se llama Maru Botana Les pondré el video para que ustedes vean todo lo que pasó ¿Por qué fue que ella se hizo viral? Tiene 5 segundos paralela ya este video Para que se pueda reproducir el video que tú quieres ver Así que dale porque te espero ¿Qué? ¿Estás retándome? Suscríbete a este canal En este canal yo subo videos virales Toda cosa que tú andas buscando por ahí viral Que tú quieras ver Un video viral que se le hizo viral Algún famoso Y tú lo quieres ver No lo puedes encontrar En este canal lo vas a encontrar siempre Solamente tienes que suscribir al canal Activa la campanita de notificaciones Y dale like a este video Para que puedas ver otro video como este también Y si le das like Que agradable sujeto Esta chica viajó hacia Upayata Allá Upayata por razones de trabajo Y allá llueve Y llueve de arriba para abajo Y de todo eso Y cae hielo Cae hielo pues Cae hielo con el agua El agua fría El hielo cae de arriba Y cae abajo así Este video se le hizo viral a ella ¿Por qué? Porque este video Si tú lo ves de otro sentido Se ve de otra manera Otro punto de vista Bueno gente Espero este video Le haya gustado demasiado Este corte fue corto Preciso pero informativo Así que dale like Suscríbete Eso me ayudaría demasiado A seguir creciendo Poco a poco Cada día más Con mucha humildad por delante Vamos que si se puede Poco a poco